No sé si es pequeño o grande detalle, pero si usted lo considera solamente una parte de la comunidad y no otra parte, hay una discusión ahí porque la comunidad no estaba inscrita, pero quien estaba recorriendo sería la calidad de indígena inscrita en la CONADI. Pero ahí insiste, dice, mire, ¿sabe qué? No me basta el estudio. Sino que además como hay indígenas que usted no consultó, hay un estándar superior que tiene que cumplir. O sea, ya la fisonomía de la obligación de consulta es mucho mayor y se hace caer un agarreceazo que tiene un estudio del pacto atental porque faltó determinados sectores de la comunidad indígena que no fue consultado. La verdad es que hay una larga lista. Quiero ir directamente a un último caso que se acaba de resolver por la Suprema que se conoce como el caso Topater. Era un proyecto en Boberiano que se desarrollaba en el sur de la ciudad de Canama en donde... Este es muy interesante porque había un plan seccional que regulaba las zonas de protección indígena en el lugar y había cementerio indígena. Pero había sectores que no estaban protegidos y donde había aspectos arqueológicos. Y ahí se estaba desarrollando este proyecto inmobiliario. Se presentó un recurso de protección donde fue rechazado por la Corte de Relaciones de Antofagasta porque dijo, no, existiendo ya una regulación general que tenía el plan seccional, la aplicación del permiso, pero en caso particular no tiene por qué pasar por una consulta. Pero el Corte Suprema apogió el recurso, suspendió la obra, de hecho, ya se había suspendido el permiso de edificación. Pero acá por algo bien singular, en el caso Topater se va por otra vía. No dice que hay un tema con la ley 19 de la Cierta. Tampoco señala que hay un problema con la consulta. Sino que señala que había restos arqueológicos. Y como había restos arqueológicos, de acuerdo a la ley de monumentos nacionales, la propiedad arqueológica pertenece al Estado. Y como no pertenece al particular, no puede ser extraída sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Y mientras no tiene esa autorización, el proyecto no se puede llevar, llevar y adelante. A ver, he planteado varios casos, quizás no se entendieron muchos de ellos. Yo creo que lo que se entendió es que hay un problema. Y yo creo que es lo fundamental, tenemos varias. Vemos un criterio bastante, que evoluciona bastante por parte de la Corte Suprema en torno al estándar que se va a exigir para llevar adelante la consulta. Pero, ¿cómo se debe llegar a algún tipo de evolución sobre esta materia? En primer lugar, el tema de las localizaciones, que diría el problema indígena, es un problema inestructural. No es solamente que esté comprometido el tema de las comunidades indígenas. Es un problema que en general hay excesiva delación. Fíjense ustedes que este es un registro de la aprobación media de los proyectos sometidos a día o sometidos a estudios de factos ambientales. Hoy día, si yo tengo un proyecto de inversión y va por día, la media son 219 de día. Y si me voy por estudio, es 394. Esto es solo la etapa administrativa. Es solamente para obtener la RCA. Sin perjuicio de los recursos que procedan. Y luego viene que hay una excesiva de indigiosidad. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, después que el señor ya sacó los 300 y tantos días para sacarlo por estudio, después tiene potencialmente la posibilidad de que, si hay un tema de afectación de la comunidad indígena, y no tomas las precauciones del caso, el efecto o la consecuencia de que ello va a ser que seguramente se va a perder un litigio, que va a tardar un tiempo, que puede ser fácilmente un año y medio, y ahí vamos a dejar por un proyecto de inversión dando vueltas que se lleva adelante o no se lleva adelante. Ahora, eso no se puede evitar. La posibilidad de indigar como una garantía constitucional. Está reconocido por el que una constitucional y el principio de impugnabilidad no se puede... No le puedo decir a las personas que no impugnen. Siempre va a existir esa posibilidad. El problema es cómo resolver el problema. ¿Cuál es la propuesta? A ver, yo tengo una convicción de que el sistema de evaluación del impacto ambiental no es un procedimiento que tenga por objeto resolver el tema de la localización. No, no. Lo que yo trato de ahí es acomodarme a una localización preestablecida, tener informes de carácter sectorial y buscar la localización, pero no está la complejidad, la dificultad para administrar el sistema, no está orientado a los temas de las localizaciones. Más o menos, en la práctica, todos los problemas se judicializan. Alguien dijo que las instituciones funcionan, pero cuidado, el gran problema es que hay una decisión de política pública. Yo no quiero la localización de mi parte trasera, tampoco las comunidades indígenas lo quieren. Pero tenemos que ver la forma de que esa carga sea bien distribuida. Es decir, que no existan problemas de justicia ambiental, que no existan temas de desigualdad, que afecten incluso a las propias comunidades, y además tampoco que haya información y que haya participación. Yo estoy convencido de que no podemos entregar esto, la definición de la política pública, a los tribunales. No podemos entregar de una manera negra. Cuando se decía las instituciones funcionan, eso es un efemismo. Yo creo que las instituciones funcionan, y esto lo digo general, pero la única decisión que no funciona es el gobierno en general, el gobierno como concepto. Porque hay decisiones políticas que hay que tomar. A veces doy, pero tenemos que tener hidroeléctrica, tenemos que tener relleno sanitario, tenemos que tener la posibilidad de tener partas de generación. Pero eso tiene un costo político. Y no puedo decirle al señor, explíquense las instituciones, siga el procedimiento, y veamos si el tema de la localización se resuelve con el salario. La propuesta, y con esto voy a terminar, y esto ya lo he escrito y lo he señalado, es que, la verdad a la gente nos gusta mucho la regulación, pero hoy día, la única posibilidad es regularlo mediante lo que se llama la ordenación del territorio. Hubo la posibilidad de crear lo que se llama los PROD, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué es importante la ordenación del territorio? Porque la ordenación del territorio se coloca en un espacio supralocal, no en el plan regulador urbano que tiene la comuna, sino que es una visión a nivel regional que tiene que resolver este tema de localizaciones, que tiene que resolver dónde tiene que ir el proyecto sanitario, o la cárcel, la falta de tratamiento de aguas en vía, etc. Que es un elemento muy, muy, muy relevante. No se ha aprobado, todavía tenemos Planes Regionales de Desarrollo Urbano, que en alguna medida podrían generar ese espacio. Hay algunas regiones, por ejemplo en el CEN, que se trató de hacer esto, se aprobó incluso un PRO, pero la mayoría dijo, mira, no existe el PRO, así que esto no es totalmente ilegal, y lo hizo caer. Pero yo creo que no existe un instrumento más adecuado, primero para ser un coordinador de las políticas públicas, o una regulación anticipada del ordenamiento territorial. Porque además anticipa la solución a los conflictos, ¿por qué esperar el conflicto al final? ¿Y por qué no resolver el tema de una política pública antes? Está sometido a la evaluación ambiental estratégica, o sea, ¿qué mejor? Y además maximiza los alcances de la consulta indígena, porque necesariamente en un instrumento de esa magnitud, que en otros países por ejemplo se le llama la ordenación del territorio, que lamentablemente en Chile no tenemos, se ha tratado de fortalecer, pero la idea está justamente de resolver estos problemas a ese nivel. Muy bien, no creo que esta sea quizá la mejor visión para enfrentar un problema. Lo creo que, repito, todos tenemos derecho a poder presentar, plantear el indígena y por qué no las comunidades indígenas frente a los temas que estoy planteando de localización se puede plantear. Pero falta hoy día erradicar de forma óptima el nivel de decisión para adoptar políticas públicas en cuanto al uso del territorio. Y yo creo que la unidad que se pueda lograr es difícil, esto de una manera racional, oportuna y conveniente. ¿Cuáles son estos problemas que hoy día quedan entregados a los tribunales? Y para la definición, repito, de las políticas públicas, parece que buscamos un gobierno de los jueces, debía ser asombrado por la autoridad que corresponde, y tiene que ser la autoridad gubernamental que tiene que adoptar esa determinación. Muchas gracias. Por lo avanzado de la hora, yo solamente quisiera reiterar el agradecimiento a los participantes. Hemos dado una gran vuelta tomando en primer lugar la experiencia de aquellos países que forman parte del Comoló, los países que están marginados del Convenio 169, como lo explicó la profesión del profesor Terri, aquí ha estado donde el rol que ha jugado el derecho internacional, la designación de los convenios de la Organización de Nación del Trabajo, la declaración de nacionalidad, o algunos instrumentos regionales, ha sido prácticamente nulo. Ya se explicó que en el caso de Australia, el primer desarrollo fue a partir de legislación territorial, acompañado por una importante existencia en la década de los 90. En el caso de Nueva Zelanda, lo mismo que en Canadá, lo mismo que en Estados Unidos, el reconocimiento de los derechos de la comunidad es parte desde el reconocimiento de los pueblos como sujetos políticos. Probablemente la gran diferencia entre el modelo australiano y el modelo canadiense, el nacionalismo y parte también del norteamericano es que estos tres últimos estados firmaron tratados internacionales a diferencia de Australia, y como siempre y como decían, nunca se reconoció la existencia de la posibilidad de un tratado internacional. En los otros estados como un tratado internacional, a partir de ahí, nace, primero reconocer los derechos de la río, primero reconocer el derecho a la consulta. Más, al otro lado, hemos explicado la situación de los países que suman parte del Convenio 169, que no son más de 20 de los cerca de 180 que componen la OIT, y que por lo tanto cuentan incidentemente un derecho a esta formación donde su mayor extensión probablemente la tenga en el cono sur. los países en superficie, en la población indígena más importante del mundo, y que han asumido el estándar del Convenio 169, son aquellas que se encuentran en el cono sur de este continente. Hemos explicado la situación de la legislación en particular, donde yo solo añadiría la jurisprudencia de la Corte Suprema que intentaba asociar estos derechos nuevos a algunos derechos preexistentes. La Corte Suprema ha entendido que el derecho a la consulta, el derecho a participar con igualdad de oportunidades, en el título primero de la Constitución. La misma Corte Suprema ha entendido que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, por lo tanto allí donde la Constitución habla de derecho a la propiedad entendida en el sentido clásico, entendida en el sentido civil, hoy día también tendencia que también se refiere a la propiedad indígena. Normalmente los indígenas emanan de predios que están de alguna forma registrados, no así, que no se encuentran registrados, que ya ha quedado claro, que también se entienden como propiedad, al menos desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la perspectiva de la... No es menos propiedad por el hecho de no encontrarse inscrita en un registro como es el registro de propiedad. Ahora eso abre una serie de... Ese marco general abre una serie de preguntas respecto a las características de estas propiedades que hoy día la literatura contemporánea discute desde distintos frentes. Desde el frente de la economía se ha discutido mucho ciertas políticas de reparto de tierras, de reconocimiento de tierras y de libertad para el fin, que es remediar, recomponer las relaciones y sacar de la marginación a estas comunidades que se han encontrado históricamente otergadas. De Soto, este economista peruano, ha escrito bastante respecto del modelo de la tierra, del reparto de la tierra en Latinoamérica, poniendo el dedo índice sobre si acaso es un modelo el cual ha derivado por mayor bienestar, un mayor progreso respecto de la comunidad.